el siglo 21 es hoy soy félix arroba locutor co y hoy hago el episodio mucho más tarde de lo que tengo acostumbrado y un poco perplejo hago el episodio más tarde porque decidí esperar a que ya hubiera pasado la ww dc la conferencia en la que se presentaron 22 las noticias de apple si el nuevo ipad pro el ios 11 el nuevo imac pro que creo que es lo que más me gustó y bueno el parlante tantas cosas que presentaron que la verdad es que me quedo un poco un poco confundido sobre sobre todo lo que ocurrió sobre todos los productos que presentaron hay unos que me ilusionan mucho lo del modo de conducción del ios 11 es me parece que estaba demorado eso que como no se le había ocurrido a alguien antes así como hay un modo nocturno para que no te molesten las llamadas durante la noche y te dejen dormir pues que haya un modo también de conducción me parece apenas lógico apenas no sé apenas necesario y pues eso está realmente muy bien ahora lo que no sé es como como procesar todas esas noticias juntas no alcanzó a comprender todos los cambios y entender qué es lo que eso significa sé que tengo muchísimas ganas ya desde hoy de conseguirme uno una nueva computadora imac y mac pro sería bellísimo pero por qué hay porque todavía no me han dicho cuál va a ser el precio y si no te dicen el precio pues tú te ilusionas te emocionas te entusiasmas y dices si voy a querer todo 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 eso voy a querer y la verdad es que lo más posible lo más probable es que de todo el que anunciaron en la conferencia de apple lo único que yo vaya a tener por seguro va a ser estrenar el teléfono y claro dirás pero cómo estrenar el teléfono si no anunciaron un teléfono nuevo bueno porque en realidad para mí que sin tener que invertir un solo peso cuando se hace una actualización del sistema operativo de ese tamaño es como si tuviera un teléfono nuevo sin haber pagado un solo peso extra y no más tengo que entender qué fue lo que presentaron entender todo eso qué fue lo que pasó qué fue lo que ocurrió cuáles son las cosas nuevas que sí voy a poder tener cuánto tendré que esperar para poder alcanzar ese sistema operativo nuevo y bueno hay tanto por procesar allí y espero que no vaya a pasar como ocurrió el fin de el fin de semana anterior en chile con el ciber day en chile porque una noticia además estuvo muy tergiversada al parecer en el ciber day alguien ofreció un iphone 7 muy barato ahora vi la noticia más aún la oí en cien en en español sigo los podcast de ellos si estoy tan aficionado al podcast que yo veo cien en en overcast lo oigo es decir y es interesante no digo todos los que publican porque publican unos muy cortos muy cortos y está está bueno esto me gusta el canal de podcast de cien en pero publican y actualizan muchas veces al día y a veces como que te pierdes cosas importantes o cosas que querías conocer porque las publicaron rápido una de esas fue la noticia de del iphone 7 bueno ellos no dijeron iphone tuve que buscar bien y enterarme por otra vía de que era un iphone 7 que estaban ofreciendo en en chile pero era increíble la noticia como la contaron en cien en dijeron que alguien una empresa ficticia estaba vendiendo un iphone 7 en cinco dólares cinco dólares y eso no se lo creería nadie en el mundo nadie se lo podría creer evidentemente quien intente comprar un iphone 7 nuevo en cinco dólares pues está cometiendo una burrada de un tamaño descomunal como como de alguna manera lo describían en cien en pero claro no eran cinco dólares ellos hicieron la cuenta según sus cálculos que habrían estado vendiendo ofreciendo ese iphone 7 que era una estafa ok si era una estafa porque lo ofrecían muy barato pero no lo estaban ofreciendo en cinco dólares como ellos creían que habían hablado de unos tres mil pesos chilenos y no no eran tres mil pesos chilenos la oferta obviamente nadie habría caído en la trampa si le hubieran ofrecido a tres mil pesos chilenos lo ofrecían a doscientos setenta mil pesos chilenos que equivalen más o menos a cuatrocientos dólares y eso sí es un teléfono muy barato exageradamente barato para lo que cuesta ese aparato pero tampoco tanto no es decir uno burro somos pero tampoco tanto y si había alguien entonces que hizo esa oferta en el ciber day de chile en el que hipotéticamente se compraría una iphone 7 en doscientos setenta mil pesos chilenos equivalente a unos trescientos ochenta euros algo así parecido déjame incluso puedo hacer el cálculo acá tengo una aplicación que me dice cuánto es unos trescientos sesenta euros en pesos colombianos habrían sido un millón ciento cincuenta mil pesos colombianos es decir cuatrocientos dólares cuatrocientos dólares en todo caso habría sido muy barato pero no era una estafa era una estafa en la que la gente que quería comprar ese teléfono se metía a a la oferta ponían los datos a una página web ponía los datos de su tarjeta de crédito y a partir de ese momento dios sabe que sería lo que pasaría porque no estaban vendiendo iphone 7 era una empresa fantasma según día en las noticias funcionaba en chile pero los datos de los datos de la empresa correspondían a una compañía colombiana y los datos de aunque en un diario chileno que estuve viendo que si no estoy mal era el bío bío se me olvidó bueno olvide en este momento el nombre del diario perdón perdón era nuevo para mí y mientras lo busco pues me va a pasar el tiempo después te pongo el dato de la fuente habían dicho que no solamente habían clonado los datos de una compañía real colombiana sino que los habían clonado tan mal que decía que operaba en el territorio colombiano así que quien estando en chile hubiera intentado comprar ese teléfono y hubiese decidido comprobar los datos con solamente asomarte y ver oye quiénes son estos que me están intentando vender el teléfono habrían visto que los la información estaba copiada y pegada de una empresa colombiana que no tiene representación en chile y que no estaba funcionando en chile en aquel diario dijeron que el nombre legal de la persona que lo estaba respaldando era el nombre de alguien de colombia de alguien de medellín pero no en realidad yo estuve mirando seguí ese nombre y corresponde a un a una persona de venezuela en linkedin el nombre corresponde a alguien de ya olvide de que de que estado venezolano pero el caso es que era una mezcolanza que además tenía errores de ortografía errores de ortografía en lo cual me da a pensar que posiblemente hubiese sido un timo planeado en otra parte del mundo donde ni siquiera se hable castellano ni siquiera se hable español porque no identificaban ni siquiera la diferencia que puede existir entre ciudades de chile de colombia de venezuela y los nombres los perfiles de las otras personas a cargo eran eran copiados con fotografía y todo de personas de méxico así que era como una gran mezcolanza de datos robados de toda latinoamérica robados bueno datos robados con perfiles robados y fotografías y direcciones y teléfonos de toda latinoamérica para dedicarse a robar datos de tarjetas de crédito en chile muy mal muy mal estuvo eso y espero que de las personas que oyen este podcast en chile ninguno haya caído en ese timo y que cada día contribuyamos de alguna manera se dice contribuyamos cierto por un momento alcance a dudar de la conjugación de ese verbo contribuyamos de alguna manera en educar en hablarle a las personas de tecnología a las personas que están a nuestro alrededor y que ojalá en un futuro no muy lejano seamos más diestros en el manejo de la información para caer menos en esas trampas y tonterías el siglo 21 es hoy punto com ahora en la web tengo un botoncito para tips para propiedades y en el chat saludo a Helen Red Velvet que como cambié de hora pues es la única que pasó a saludar en el chat hola Helen gracias y gracias por tu apoyo y por compartir los episodios podcast que hago muchísimas gracias y nada gracias a todas las personas que estén oyendo este podcast de el siglo 21 es hoy punto com ahora en la web tengo un botoncito para tips para propinas para patrocinadores en el que no solamente recibo propinas sino que también recibo patrocinios y ya si quieres entrar puedes simplemente escribir el siglo 21 es hoy punto com acceder al contenido extra y ya eso es todo me despido muchas gracias por oír el siglo 21 es hoy punto com el siglo 21 es hoy punto com